Cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Revisa si es de día Siente si es de noche Si es un espacio abierto Si es cerrado Toda la información que recopiles Veme platicando ¿Dónde está? ¿Qué sientes que estás ahí? Es como una cueva ¿Como una cueva? ¿Es oscuro? Sí Trata de sentir Trata de oler Las cuevas tienen un aroma específico Como particular Revisa si hay algún aroma Sí Es un aroma dulce Como dulce, bien Se trata de sentir El ambiente Es fresco, es frío, es húmedo Es tibio Es tibio Es tibio No hay humedad No hay humedad, es tibio Ahora trata de escuchar ahí en esa cueva Y dime si hay algún sonido Como de viento Como de viento Como de una cascada Y de una cascada Está bien Ahora lleva la atención a tus pies Y dime ¿Están descalzos o no? No, creo que no ¿Estás parado En una superficie dura o blanda? Parece blanda Blanda Trata de subir por tus piernas Ve subiendo la atención Y revisa Si traes algo puesto Un pantalón como explorador Un pantalón como explorador Bien Ahí hay alguna emoción Me refiero a Tranquilidad Miedo Paz Coraje Silencio Hay silencio Ajá Y como Te sientes ahí tranquilo Bien Ahora revisa Si estás solo O hay alguien más ahí Estoy solo Ajá ¿Qué hay en esa cueva? ¿Hay algo más? No Oscuridad Oscuridad ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Se puede salir de ahí? No 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 Trata de caminar un poco Y revisa Hay algún hueco Alguna rendija También en la parte de arriba También en la parte de arriba Busca Y retrocede en el tiempo Eres espíritu Lo puedes hacer Tu espíritu no sabe Si hay límites O fronteras Y revisa ¿Cómo fue que llegaste ahí? Vamos Déjate llevar por esa cascada Por ese sonido Y dime Mientras te dejas llevar por ese sonido ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Es mundo Las manos nos dan mucha información Más o menos nos dicen la edad Si están cuidadas o no Si son de joven o de viejo Revisa tus manos y dime ¿Qué información te dan? Uy Soy joven ¿Y qué color tienen? Morena Corvin Morenas Morenas Retrocede un poco Retrocede un poco en el tiempo El mundo Y busquemos ¿Cómo es que llegas a esa cueva? Recuerda Recuerda ese espíritu Puedes flotar Percibir la escena Desde arriba Bajé por una gruta Bajé por una gruta Bajé por una gruta A explorar A explorar Bien Un ruido ¿Qué más traes contigo? ¿Traes equipo? ¿Traes algo en la espalda o en las manos? ¿En la cabeza? Creo que no Bien ¿Y estás explorando con qué fin? Conocer Conocer ¿Sientes que tienes Que estás ahí Interesado? Curiosidad Curiosidad Bien El mundo revisa A qué te dedicas ¿Qué eres? Soy como un explorador Soy como un explorador Y qué te has encontrado En esa gruta Quiero bajar al río Ajá Ahí donde está ese río ¿Está más claro? ¿O sigue oscuro? Es oscuro Bien Es un río subterráneo ¿Es bonito? Sí ¿Ese lugar no te asusta? ¿Te gusta? No, es surezco ¿Es de tu interés estar ahí? Me gusta Bien Y dime ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Qué lugar es ahí? ¿Cómo se llama? Montalva Ok ¿Y ya estás en el río? Sí ¿Sólo está en el río? ¿No hay vestigios de nada más? No ¿Estás tocando el agua? Sí ¿Es fresco ahí? Sí ¿Es un lugar muy bello? Es tranquilo Tranquilo ¿Se escucha el agua ahí? Sí Mira qué bonita Qué oportunidad tan maravillosa te dé el universo de llevarte ahí Edmundo, ¿y cómo cuántos años sientes que tienes? Como 30 Como 30 años ¿Hay alguien esperando afuera por ti? No Que sepa Ok ¿Viajas solo? Sí ¿Y de dónde vienes? Sí ¿Tienes familia? ¿Esposa? ¿Hijos? No Me siento solo Me siento solo Bien Ahora adelántate un poco en esa vida Y vamos a ver Qué sucede ¿Y ahora dónde estás? ¿Y qué está sucediendo? Es como una ciudad Es una ciudad Como un grato Hay edificios, casas viejas Edificios, casas viejas Estoy en un camino empedrado Estoy en un camino empedrado Dime, ¿qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? 1.600 horas ¿Quién es un camino en el 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 camino? Como 1.601 Como 1.601 Bien Ahí siéntese rico o pobre Soy como un maestro Soy maestro Blanco Dijiste blanco Blanco Blanco, ok Tengo un traje Tengo un traje Ahí eres rico o pobre Pobre no Eres feliz o no Estoy solo Estar solo Te hace feliz o triste No soy triste Pero estoy solo ¿La soledad te gusta o no? Me he acostumbrado Bien ¿Sientes que tu salud es buena? Sí, algo Bien ¿Y de qué eres maestro? ¿Qué enseñas? Algo como letras Algo como letras Adelántate un poco en esa vida Y veamos qué sucede Vamos a buscar momentos importantes Donde haya pasado algo importante Yo voy a contar del 1 al 3 Y llegas a ese momento 1 Vamos a un momento importante 2 3 Ya estás ahí Y dime ¿Cómo cuántos años tienes ahora? ¿Y en dónde estás? Creo que igual ¿Cama? 40 Como 40 Como 40 años ¿Y qué estás haciendo ahora? En un parque ¿Estás en ese parque? Sí ¿Y qué haces ahí? Hay una mujer conmigo ¿Hay una mujer conmigo? ¿Qué es de ti ella? La cortejo La cortejo Bien Mira los ojos de esa mujer Y dime si están presentes en la vida actual De Eduardo Revisa si estamos en la misma vida de Edmundo ¿Qué otra cosa hay interesante ahí, Edmundo? Que me quieras decir Que te parezca interesante ahí Tiene un vestido blanco Sombrero ¿Ella? Ella Ella ¿Es bonita? Claro ¿Te ama? No ¿Y tú intentas que te ame? No Pero no la cortejas Sí Pero no la amo ¿Y por qué la cortejas Si no la amas? Borros Bien Ahora adelantémonos un poco más en esa vida de Edmundo Y busquemos otros momentos igual de importantes o más Nuevamente voy a contar del 1 al 3 Si vas ahí Un momento importante Uno Otro momento importante Dos Que nos dé más información de Edmundo Tres Ya estás ahí Y dime ¿Cómo cuántos años tienes ahora? Creo que igual Y dónde estás ahora ¿Y qué haces? En un cuarto Sentado en una mesa Sentado en una mesa ¿Y qué haces ahí? Estoy solo Estoy solo ¿Tienes la misma edad? ¿40? Creo que sí Ajá ¿Sientes que tu salud es buena? Sí, pero Hay como pobreza Hay pobreza ¿Sigues solo o ya tienes familia? Solo ¿Ya no eres maestro o sí? No ¿Y qué pasó con la mujer del parque? Se fue Se fue ¿Y cómo te sientes respecto a eso? No me importa No me importa Bien ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? No Ahora Adentémonos un poco más en esa vida Vamos a buscar otro momento importante Voy a contar del uno al tres Y vas ahí Otro momento importante Uno Dos Tres Soy soldado Soy soldado ¿Y cómo cuántos años tienes ahora? Veinte Como veinte años ¿Tu compañía o batallón tienen algún nombre? Cuánto Cuarenta y tres ¿Y qué nacionalidad tienes ahí? Soy como americano Soy americano ¿Estás con alguien más? Estoy solo En un montículo ¿En un montículo? ¿Están en batalla? Ahora no ¿Estás vigilando solamente? Sí, eso parece ¿Cómo sientes? ¿Qué emoción está ahí? Tristeza ¿Por qué sientes tristeza? No quiero matar personas No quiero matar personas ¿Contra quién es la guerra? No sé Ahora toda esa información Está disponible para ti Ahora eres capaz de recordarlo todo Todos esos archivos Están disponibles Siente Percibe Toda esa información Y cuéntame ¿Qué más está sucediendo ahí? Es para atacar una aldea ¿Cómo? Vamos a destruirla ¿Van a destruir una aldea? Sí Las familias ¿Cómo te llamas ahí? Jaguar ¿Cómo? Jaguar Jaguar ¿Cuál es tu rango? ¿Cuál es tu rango? Soy soldado 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 de avanzada Soldado de avanzada Además de tristeza ¿Te sientes valiente O con miedo? Valiente Valiente Bien ¿Han tenido muchas bajas? No Bien Vamos a empezar Van a empezar ¿Y ya llegaron a esa aldea? Vamos para allá ¿Y qué piensas Y qué sientes Respecto de eso Jaguar Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo ¿Qué año sientes Que es ahí? Como en los setentas Como en los setentas ¿Y ya llegaron a la aldea? No Es como si no quisiéramos llegar Como si no quisiéramos llegar Tus mismos compañeros Comparten tus mismos sentimientos Tampoco quieren Pero lo deben hacer Es una obligación Es una obligación Adelántate un poco Jaguar Y veamos ¿Qué sucede con la aldea? ¿Y quiénes están ahí? Mujeres y niños Mujeres y niños Tienen miedo Nos ven con desconfianza ¿Cómo? Nos ven con desconfianza Las órdenes que tienen Con esa aldea ¿Cuál es? Abrir camino ¿Qué significa Abrir camino, Jaguar? Destruirla Destruirla Y quemarla Y quemarla ¿Tú lo estás haciendo? ¿Tú lo estás haciendo? Lo evito ¿Lo evitas? ¿Y qué hace tu superior contigo? No está No está No quiero Yo no quiero Congela Congela esa imagen ahí Congela esa imagen Deténla ¿Dónde está? Y haz un puente A la vida actual De Eduardo ¿De qué te das cuenta, Eduardo? ¿Cómo afectó esa vida? He hecho daño a personas A familias Destruido lugares bonitos He hecho daño a personas Familias Destruido lugares bonitos Dime cómo está afectando eso La vida actual de Eduardo Me siento sucio Como en el oro Como en el oro Me siento pena Me siento pena Cuando dices pena ¿Te refieres como a vergüenza? Sí ¿Y todas esas emociones Cómo están afectando La vida actual de Eduardo? Enojo Sentir enojo Autodestrucción Autodestrucción Eduardo revisa Si de allí viene El querer evadir El hacerte daño El tomar Sí, no me interesa Me duele ¿Ahora te das cuenta De dónde viene? Ese Esa autodestrucción Actual ¿Ahora te das cuenta, Eduardo? Sí Bien Mucha vergüenza Date permiso de llorar Porque eso es sano Date permiso Eso es sano Eso ayuda Los niños Los niños sufrieron mucho Los niños sufrieron mucho Sí, tienes razón Ahora descongela Ahora descongela Esa imagen Y regresa ahí ¿A dónde está Howard? Ahora que ya sabes De dónde viene esa pena Ese sufrimiento Esa autodestrucción Ya puedes dejarla pasar, Eduardo Ese es de Howard En los setentas En la compañía 43 Permite que se la lleve Ahora sigamos investigando Y busca momentos En esa vida de Howard Dime qué está sucediendo ahí Quisiera desertar y vivir ahí Quisiera desertar y vivir ahí ¿Te gusta saludar? Muy hermoso ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre? Sí Me quieres deletrear y yo anoto W-A-N S-B-N W-A-N-S E-N E-N Wansen Wansen ¿Cuáles son las características De esos pobladores? Viven en un lugar lejano Remoto Viven en un lugar lejano y remoto Hay pastizales Hay arroz Hay arroz, pastizales Sí ¿Son asiáticos? Sí, eso parece Bien Hay montañas lejanas Todo es muy verde Y otra Ahora adelántate un poco en esa vida Pero veamos que sucede Estoy en un pueblo Como un puerto Estoy en un puerto Hay mucho movimiento ¿De las demás tropas? No, es como una pequeña ciudad Una pequeña ciudad Trabajamos Motos y clientes ¿Cómo vas vestido ahí? Civil De civil Soy civil ¿Cómo cuantos años tienes ahora? Como 28 o 30 ¿Sigues de servicio? No Estoy contento ¿Por qué? Porque me siento libre Me siento libre ¿Te diste de baja del ejército? Parece que sí Ajá ¿Y ese lugar en donde estás ¿Es tu patria? No Es el mismo lugar Pero en la ciudad El mismo lugar Pero en la ciudad Ajá ¿Te has enamorado, Howard? No creo ¿No tienes hijos? No Ajá ¿Tu salud es buena? Sí ¿Tienes mucho tiempo viviendo ahí? Poco ¿Regresaste? Sí Ahí estoy 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 viendo a los pescadores Cómo regresan Estoy viendo a los pescadores Cómo regresan ¿Me quieres describir Cómo son sus embarcaciones? Sí Son canoas Son canoas Llevan sombreros anchos Sombreros anchos Humildes Humildes Traen mucho pescado Traen mucho pescado Son felices Ese pescado ¿Tiene algún nombre? No No sé Bien Es como un robalo Como si fuera un robalo Bien ¿Y ahora qué te dedicas? ¿Y de qué vives? Tengo dinero Tengo dinero Me quieres describir tu casa ¿Cómo es por fuera? ¿Cómo es por fuera? Acabo de llegar Acabo de llegar Las casas son pobres Madera Casas pobres de madera Sí ¿Vives con alguien más? No, estoy solo 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 hay una mesa Y una cama ¿Te gusta estar ahí? Sí No me gusta Bien Ahora vámonos al final de esa vida Y cuéntame ¿Cómo muere Jaguar? ¿Cómo termina esa vida? Solo ¿Cuántos años tienes ahí? Con ochenta Ochenta años ¿Sigues en la misma casita? Sí Creo que sí ¿Por qué decidiste quedarte ahí Jaguar? Revisa Puedes pasar tan rápido como quieras esa vida O tan lenta Es como si agarraras de una carpeta Los eventos más importantes Me gustó Me gustó Es tranquilo Nadie me molesta Nadie me molesta ¿Eres feliz ahí? Estoy tranquilo Ajá 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 O si solo quisiera sentir la tranquilidad Ajá Ajá Lo demás no importa Lo demás no importa Ajá 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 Solo estar tranquilo Ajá Ajá Y dime ¿Cómo muere tu cuerpo? De viejo De viejo ¿Como ochenta y algo dijiste? Sí Muy arrugado Muy arrugado Canoso Canoso ¿Muere solo? Sí Creo que sí ¿Y dónde está tu cuerpo? En la cama En la cama ¿Tuviste una muerte apacible? Sí Sí Tranquilo ¿Dejas con facilidad ese cuerpo? Sí ¿Vas hacia la luz? ¿O ya estás ahí? Veo mi cuerpo Veo mi cuerpo Ahí En la cama Ajá Revisa por qué parte te desprendes ¿Por dónde sale tu espíritu? Por el estómago Por el estómago Bien ¿Se siente bien morir, Howard? Tranquilo Silencioso Tranquilo y silencioso Bien ¿Cómo sabes Hacia dónde debes ir? ¿Lo sabes? No ¿Alguien va por ti? ¿O tú lo haces solo? Estoy solo Ajá ¿Y cómo vas hacia la luz? ¿Vas hacia la luz? ¿O no? No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Por qué? No sé Solo estoy ahí Viendo mi cuerpo Ajá Tal vez solo camino por ahí Ajá Javier, ¿por qué Si Saben a dónde ir Porque tú no sabes? Investiga No me interesa ¿Por qué no te interesa? No sé Llevo tanto tiempo solo que Es lo mismo ¿Y esa soledad no te desagrada? Ya me acostumbré a ella Ya me acostumbré a ella Ya me acostumbré a ella Ajá Jaguar voltea hacia arriba Ahí está tu maestro Para seguir en ese aprendizaje En esa experimentación del alma Allá hay que ir a la luz Dirígete hacia allá Y llévate contigo Esa tristeza Esa pena Que te causó haber Acabado con vidas Humanas Con lugares Con lugares hermosos Porque eso te corresponde a ti Jaguar No a Eduardo Y dime ¿Ya estás en la luz? ¿Y cómo se siente Estar en la luz? Tranquilo ¿Reconoces a alguien ahí? No Estoy solo En el espacio Estoy flotando Solo veo las estrellas ¿Es una sensación agradable? Como si flotara Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras Jaguar Si el universo lo permite Revisa esa vida completa Y dime ¿Qué fuiste a aprender en ella? La soledad La soledad A estar conmigo mismo A estar conmigo mismo ¿Lo lograste o te faltó? Creo que lo logré Bien Y desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Eduardo? Que es tu misma esencia Pero en esta vida En este plano Puedes hacer lo que quieras Puedes hacer lo que quieras Si tú quieres lo puedes hacer Si tú quieres lo puedes hacer Gracias Gracias. Eduardo, ¿le quieres decir a Javar que por favor solicite autorización a la luz y retire de ti esa melancolía, tristeza, pena, de todo el daño a causa de la guerra? Que se lo lleven. Gracias. Gracias. Ahora se aprovecha y retira esa pena, esa melancolía, todos esos sentimientos que se los lleve, Eduardo, no son tuyos. De la soledad también ya aprendió que se la lleve. Y recuerda sus palabras y el mensaje, grábalo en tu mente y en tu corazón. Si tú quieres, puedes. Él ya vivió la soledad que necesitaba porque ese era el aprendizaje. Eduardo vino con otro. Gracias. ¿Hay algo más de ahí que te parezca interesante platicarme? Ahora, Eduardo, llama a tu guía, a tu ser de luz y dile que por favor necesitamos de su asistencia. Ya está ahí. Algunas personas lo ven. Algunas personas no lo ven, pero lo sienten. Algunas veces se presenta con figura humana y otras veces no. Tu corazón no te engaña, tu corazón no te miente. Tú sabes en qué momento llega. La comunicación con tu guía, con tu ser de luz es psíquica a través de pensamientos. Ahora pídele por favor que te dé un mensaje, un consejo. Que estás decidido al cambio. Que ya lo ves necesario, importante y también urgente. ¿Qué consejo te va a dar hoy? Que me deje de tontar. ¿Esa palabra lo utiliza? Sí. Déjate de tonterías. Es momento de ir adelante. No me da el tonto. No sabes lo que tienes que hacer. Dijo, tú sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes. Ya sabes. Al sentir su energía, su presencia, ¿cómo lo percibes, Gerardo? Severo. Severo. Enojado conmigo. Molesto. ¿Y qué más te dice? Es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar. ¿A qué se refiere con eso? Que haga lo que tengo que hacer. Siempre lo he sabido. ¿Y qué es eso que tienes que hacer? Para empezar no debo dar lástima. Para empezar no debo dar lástima. Mira qué bonito. Cuando llega la reivindicación del ser humano es maravilloso, ¿cierto? ¿Te gusta eso? Sí. Grábalo en tu mente y en tu corazón. Para empezar, dejar de dar lástima. Bien. Ahora trae a tu pantalla mental. ¿Cómo te las has arreglado para dar lástima? Y puede venir una escena tras otra tan rápido como tú quieras. Ahora que ya tienes claro en qué momento, ya puedes evitarlo. Ahora sí ya las puedes dejar ir. Porque desde hoy inicias una nueva etapa en tu vida. ¿Cierto? Sí. Excelente. ¿Qué más te dicen? Hay que trabajar. ¿O qué más es eso que ya sabes que hay que cambiar? Enfocarme. Enfocarme. Dejar la pereza a un lado. Enfocarme y dejar la pereza. ¿Te quieres comprometer con eso? Sí. Contigo mismo, con nadie más. El compromiso es contigo y con tu corazón. Cambiar esos hábitos. Que te llevan a menos. Excelente. Tráelos nuevamente a tu pantalla mental. Date cuenta. Para poderlos cambiar. Ten la claridad de eso que te impide. Gracias. 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 ¿Qué más? Voy a ayudar más a mis padres ¿Ayudar más a mis padres? ¿Y cómo es esa ayuda? Estar más con ellos ¿Compartir? Sí ¿No dejarlos tan olvidados? Sí, exacto Bien Cuidar mi cuerpo ¿Cuidar mi cuerpo, dijiste? Purificar ¿Y eso cómo se hace, don? Dejar los vicios El alcohol Sí Dejar el alcohol y el cigarro ¿Y tú estás listo para eso? ¿Tú lo quieres hacer? Sí Hazle saber a tu guía que tú sí quieres Recuerda que tú tienes El uso libre De ese precisamente Libre albedrío Aunque parezca redundante Tú tienes esa libertad de decidir Hazle saber Que hoy Eliges Dejar esos malos hábitos Que han dañado y lastimado tu cuerpo Que ahora él haga su trabajo No Tampoco ¿Tú lo harás resurrection o tu cuerpo? Sí Vale los ¿Y qué hace? Tengo que demostrarlo. Tengo que demostrarlo, eso es verdad. ¿Tú te quieres comprometer hoy con tu corazón a hacer eso? No con nadie, ni con tu familia, ni con él, ni con nadie. Contigo. Comprometete entonces con tu corazón. Elige. Hoy elige. Hacer todos esos cambios que tú conoces, que tú sabes. Yo elijo cambiar. Yo elijo trabajar. Yo elijo empezar hoy. Yo elijo dejar el vino. Dejar el cigarro. Dejar los malos hábitos de descanso, de alimentación. Sé puntuales, Eduardo, con todo eso es importante. Yo elijo un descanso. Yo elijo un descanso. Yo elijo hacer el desperticio. Yo elijo hacer el desperticio. ¿Qué está cambiando con todo eso que acabas de decir? ¿Qué está cambiando con todo eso que acabas de decir? ¿Qué está cambiando con todo eso que acabas de decir? Ya no quiero seguir así. Ya no quiero seguir así. Yo elijo cuidar. ¿Qué está cambiando con todo eso que acabas de decir? ¿Qué está cambiando con todo eso? ¿Por la forma en ti mismo? ¿Por lo que te has hecho sufrir? ¿Por lo que te has lastimado? ¿Por la forma en que te has castigado? si, yo no quiero haz eso entonces perdónate hoy por los errores perdónate hoy por haber hecho sufrir a tu familia perdónate hoy por todo el castigo que has puesto en tu cuerpo y en tu mente y en tu corazón pide perdón y perdona porque esa es la manera en que nosotros nos liberamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora que estás perdonando y pidiendo perdón ¿Qué cambia allí Eduardo? ¿Pasa algo diferente? No me quiero sentir sucio Bien Revisa si esa sensación de sentirse sucio es de Eduardo o viene de Howard Es de Eduardo Bien ¿Quieres entregarme entonces esa sensación? ¿Ya es hora de deshacernos de ella? Sí Muy bien Entonces yo lo hago en esta dimensión y que tu maestro no salga de la que ya Entrégame eso que te avergüenza que te lastima Tú eliges y hoy eliges bien Ahora prepárate porque vamos a sacar esa sensación de vergüenza de suciedad de tristeza porque hoy inicia una nueva etapa en tu vida de bienestar de libertad Ahora prepárate porque la vamos a retirar ¿Estás listo? La estamos retirando estamos retirando esa sensación la estamos llevando hazte consciente de cómo se va estamos retirando esa sensación ya no hace falta el pasado pasado está el aprendizaje hecho está estamos retirando esa sensación la retiramos siente percibe cómo se va la retiramos fuera ahora sí ese espacio que acaba de quedar vacío ponle mucho amor autoestima autoaprecio autoaprobación libertad alegría de vivir bienestar nuevos hábitos mayor entendimiento mayor fuerza de voluntad ahora Eduardo trae a tu pantalla mental el bienestar que te da esa copa de vino trae a tu mente y a tu cuerpo ese bienestar ¿ya lo tienes ahí? bien ahora cámbialo por el bienestar que te trae el ejercicio tráelo ¿lo sientes? sí eso bien hecho ahora nuevamente pasamos el ejercicio tres veces trae el bienestar de esa copa el alcohol la música la relajación tráelo ahí ya está ahora ahora haz más fuerte la sensación que te dé el ejercicio como si la sobreponieras como una imagen sobre la otra y avísale a tu cerebro que esta es la que tú quieres esta sensación ordénale que esa es la sensación que eliges la del ejercicio siente en tu cuerpo la adrenalina el sudor siente como tu cuerpo tu sangre se armonizan tus palpitaciones tu torrente sanguíneo todas esas endorfinas recorriendo tu cuerpo la serotonina y toda la bioquímica de tu cuerpo se regula con el ejercicio se armoniza siente recuerda tu cerebro funciona por asociación de imágenes de sensaciones ordénale que hoy sustituyes un placer por el otro esto es lo que yo quiero sentir esto es lo que yo quiero sentir y trae esa sensación del ejercicio la conoces bien ponla ahí en tu pecho en tus piernas en tu cadera en tus pulmones llena llena de beso llena de beso vuelve a hacer vuelve a hacer todo el proceso sé claro y contundente ordénale a tu cerebro cuál es la sensación que sustituye la luz y la luz es la luz llena de beso que la luz en tus buc llena de beso que la luz se sienta y la luz llena de beso Gracias. ¿Estás listo? Sí. Excelente. Ahora siente todo tu cuerpo en bienestar. Siente ese empoderamiento. Siente esa fuerza. Ese líder que necesitan tus hijos en casa. Ese papá amoroso que los guía, que les enseña. Que les demuestra cómo se hacen las cosas. Visualiza y siente ahí. Agadir. Siéntete fuerte. El cabeza de familia. El hombre que está listo para iniciar una nueva etapa en su vida. Que el pasado fue difícil, sí, pero también parte del aprendizaje. Que hoy te hace lo que eres. Un ser humano más valioso, más sabio, que hoy elige tomar esa sabiduría y utilizarla. Siente cómo el poder y la valentía llenan todo tu cuerpo, lo armonizan. Siéntete exitoso. Siéntete exitoso. Siéntete exitoso. Trae todos los éxitos de tu trabajo y ponlos en tu corazón. Trae los éxitos de la escuela y ponlos en tu corazón. Trae la alegría de cuando nacieron tus hijos, ponlo en tu corazón. Esos serán los nuevos recursos que tomarás. Esos serán los nuevos recursos que pondrás en tu corazón. Y cada vez que te sientas cansado, de ahí te agarras para continuar. Y nuevamente volvemos a darle esa orden a tu cerebro. Esta es la sensación que elijo. Esta es la sensación que cambio por la otra. Y dime cómo te sientes ahí. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Maravilloso. Llénate de ese bienestar. Las experiencias cuando los hombres las comprenden, los llevan a ser sabios. Las experiencias cuando no se aprende de ellas, cuando no se comprenden, nos llevan a estar tristes y a estar mal. Ahora yo voy a empezar a contar del uno al cinco. Con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa, a tu lugar de descanso y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás muy profundo, profundo. Te sentirás totalmente descansado y con muchas ganas de iniciar esta nueva etapa en tu vida. Seguirá llegando más información, toda para tu bienestar, teniendo en tu mente y en tu corazón las palabras de tu maestro. Ahora, dale las gracias a tu maestro, por la ayuda de hoy y de siempre. Dale las gracias a Howard por eso que te fue enseñar ahí. Yo también me despido y les doy las gracias por la ayuda de hoy y de siempre. Ahora, Eduardo, vámonos. Y conéctate nuevamente, sintonízate con la vida de Edmundo. ¿Y dime, es la misma que la de Howard? No, pero estaba solo. También Edmundo está solo, ¿cierto? Sí. Revisas si en esa vida tuvo familia e hijos. No tuvo. ¿Qué eventos encuentras importantes en esa vida de Edmundo? Su soledad lo apartó de las personas. Su soledad lo apartó de las personas. ¿Cómo así? No se quería relacionar con nadie. No se quería relacionar con nadie. Se sentía feo. ¿Se sentía qué? Feo. Feo. ¿Y si es feo él? ¿O solamente es un sentimiento? Su sentimiento lo hizo feo. Así es. ¿Te das cuenta? Nosotros somos resultado de lo que pensamos. y dime, ¿qué de esa vida de Edmundo estaba afectando la vida de Eduardo? ¿Enojo? Enojo. Enojo. ¿Cómo así? ¿Me quieres explicar mejor? Por resentimiento. ¿Por qué? ¿Edmundo le tenía resentimiento a alguien? ¿O algo? Por estar solo. ¿O sea que él se alejaba, pero no porque quisiera? Yo sigo rechazado. ¿Quién lo rechaza? Las mujeres. Revisa la relación con su mamá. ¿Cómo es? Se verá. Ahora mira los ojos de esa mamá. Se verá. Y dime si están presentes en la vida de Eduardo. Eduardo, ¿te das cuenta de dónde viene esa frialdad hacia mamá? ¿Viene de ahí? Sí. ¿De la vida de Edmundo? Si viene de ahí, ¿ya la puedes dejar pasar? ¿Permite que se vaya? Bien. No lo quiero. ¿Te das cuenta de dónde viene ese sentimiento? Permite que se vaya. Ese sentimiento es del mundo de 1600. No tiene que ver con Eduardo. Este es otro aprendizaje. Y dime, ¿qué más encuentras de interesante en la vida de Edmundo? Me gustaba viajar. ¿Le gustaba viajar? ¿Pero solo? Sí, solo. Descubre lugares. Descubre lugares. Es solo hacer cosas. ¿Cómo muere Edmundo? ¿Cómo muere Edmundo? Eres espíritu, ve lentamente y recorre esa vida despacio. O rápido. Vea el momento en que termina esa vida. Y dime, ¿cómo es que termina? Solo. Termina solo. Pobre. Pobre. Triste. Y triste. Porque se alejó de la gente, pero como que no quería hacerlo. Sí. Estuvo enojado. ¿Por el rechazo? Por las personas. Se desprende con facilidad de ese cuerpo. Se desprendece. Bien. ¿Va hacia la luz o ya está ahí? Ahí, oscuridad. ¿Por qué no se va la luz? ¿Qué le impide? Está enojado. Está enojado. ¿Con quién? ¿O con quiénes? Con personas que lo hicieron sobre él. ¿Reconoces alguna de esas personas en la vida actual de Eduardo? Creo que no. Bien. Ahora, Eduardo, hazle saber a Edmundo que solamente es un aprendizaje. Igual que la de Howard y la igual que la actual. Que vaya la luz. Está muy enojado. ¿Le quieres preguntar si él está dispuesto a perdonar a las personas y a él mismo por haber sido tan severo? Porque nosotros somos los peores jueces de nosotros mismos. Nosotros somos los peores. ¿Le duele el hígado? ¿Le duele qué? El hígado. ¿De eso muere? Parece que sí. Eduardo, en la actualidad, ¿tú padeces algo en el hígado? No. Pero para allá va. Sí. ¿Te das cuenta? Porque el alcohol lo está dañando. Bien. Explícale. Explícale que para cerrar un ciclo hay que ir a la luz. ¿Cómo voy a llevar a la ventana? Ajá. ¿Ve? Pidele a Javar que por favor nos ayude en que se encuentre en la luz. Siempre y cuando Edmundo quiera. Recuerda que todos utilizamos nuestro libre albedrío. Dile que en la luz no hay tristeza. Dile que ahí en la luz no hay enojo. Que ahí en la luz no tiene que preocuparse de nada porque todo está bien. Vamos a salir. ¿Ya va para allá? Vamos a la puerta. Vamos a la puerta, bien. Está cansado. Ajá. ¿Y cómo no va a estar cansado si tiene tanto tiempo ahí en la oscuridad? Está en curva. Ajá. Javar como un buen soldado sabrá cómo ayudar. Siempre y cuando el mundo quiera. Porque a fuerza no se puede hacer nada. Las personas deben de estar interesadas en su propio bienestar. Ahora el mundo ve hacia la luz. Y que la paz del universo te acompañe siempre. Seguramente que allá está tu familia esperando por ti. Ya pasó la puerta. Bien. ¿Qué hay después de esa puerta? Muchos luz. Muchos luz. ¿Es bonito ahí? Sí. Muchos luz. Mira qué padre. Qué bien. No se puede. ¿Encandila tanta luz? Sí. Ajá. ¿Te sientes contento el mundo? ¿Te contagia de esa alegría? Sí. Al principio le lastimó un poco la luz. Ajá. ¿Se desvanece? Se desvanece. Se desvanece bien. Es bonito estar ahí. Yo ya lo olvidé. Sí. Sí. Llénate de ese bienestar. tráelo contigo y ordenale a tu cerebro una vez más esta es la sensación que elijo esta sensación la sustituyo y trae también la del deporte, la del ejercicio y ponla ahí tu cerebro tú sabes que es una computadora ahora lo que estás haciendo es reformatear, justo eso llénate de alegría de gratitud de bienestar échate unos brincos ahí siéntete bien feliz porque hoy inicia una nueva etapa en tu vida porque el pasado pasado está lo peor ya pasó lo peor ya pasó te sientes feliz disfruta eso disfruta eso y vuélvele a ordenar una vez más a tu cerebro reformatea ese computador esta es la sensación que quiero y mete el chip instálalo ahí ese nuevo programa visualiza siente imagínate que estás haciendo eso y llénate de ese bienestar que estás haciendo eso mientras tal no es que estás haciendo eso no es viendo que tú no o no 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 sí y ahora sí prepárate porque vamos a regresar ¿estás listo? sí bien ahora entonces nos despedimos también del mundo nuevamente de Howard gracias por la ayuda de hoy gracias por lo que hoy nos mostraron muchas gracias ¿desde esa dimensión de luz te da algún mensaje Edmundo? ¿está contento? ¿o está bien? ¿y te da un mensaje a ti? voy a ir a buscar a su mamá mira que bonito lo logró ¿cierto? no no ¡Gracias! ¿Qué venía de esa vida que estaba afectando a Eduardo? El ojo El enojo El ojo, soledad La certeza Pobreza Pobreza ¿La autodestrucción viene de ahí? Sí Bien Ahora que te das cuenta de dónde, permite que se vaya Eso no es de Eduardo Permite que se vaya, eso es de otra vida Dile a Edmundo que se lleve a eso, que lo retire, que le corresponde Y allí en la luz lo va a transformar por algo bonito Y siente cómo se va Eso que es suyo Ahora ya podré estar feliz, tranquilo Y sobre todo acompañado Sí ¿Estás contenta? Sí Maravilloso ¿El mundo se ve feliz? Siente mucho grato ¿Te das cuenta, Eduardo, cómo los apegos nos hacen estar en la oscuridad? Sí Bien Ahora que te das cuenta, ahora tú ya puedes cambiar la vida actual La propia Ahora ya se puede Sí Muy bien Ahora sí, despídete de ellos Yo voy a empezar a contar Del 1 al 5 Con cada número Con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo Al llegar a casa seguirá Llegando más información Ya en la noche cuando duermas Tu sueño será profundo y reparador Notarás como tus hábitos cambian de manera natural Porque hoy le has ordenado a tu computadora Ahora has instalado un nuevo programa Ahora sustituyes un placer por otro Uno, estamos regresando Dos, dueño de tu mente y de tu cuerpo Tres, seguimos regresando totalmente alerta Un total bienestar Llevamos la atención A tu cabeza Llena de luz Balancea ese chakra Tú lo sabes hacer mejor que yo Balancea, llena de luz Utiliza tus técnicas Las que ya conoces Balancea, llena de luz Utiliza tu conocimiento Balancea, llena de luz Llena de luz Balancea, llena de luz A la altura de los genitales Balancea, llena de luz Seguimos regresando Seguimos regresando En total bienestar Feliz Sabiendo que el pasado, pasado está Que hoy inicia una nueva etapa en tu vida Llena de cambios, de logros, de cosas hermosas Hoy te sitúas Hoy te sitúas como el líder de tu familia Ese hombre amoroso que sabe llevar el timón del barco Cinco Despierta Gracias Ah, wow Intenso Pero bonito, ¿verdad que sí? Sí Mucho aprendizaje, ¿no? Muy interesante, ¿te das cuenta? Sí. ¿No sabías, Eduardo, que en el hígado las emociones son donde se... Se guardan, sí, me dolió el hígado. ¿Te diste cuenta? Me dolió. Y era lo que padecía este mundo. Sí. ¿Te das cuenta? Ahora ya sabes muchas cosas. Platícame, ¿cómo viviste tu experiencia? Ay, pues intenso. ¿Intensa? Una serie de emociones. ¿De verdad que sí? Sí. Flashazos de imágenes que llegan, pero de emociones, muchas emociones. No sé. ¿Entonces significa que ya estás listo para iniciar una nueva etapa en tu vida? Pues tengo que, tengo que hacerlo. ¿Lo quieres hacer? Sí. Ya me cansé. Eso ya es. Ya es hora. Ya es hora. ¿Verdad que sí? Sí. Recuerda, los apegos nos mantienen ahí donde estaba el mundo. No es nada bonito. Eduardo, ¿tú quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web? Si te pongo cuadritos para que no te veas. Sí. ¿Darías alguna recomendación a alguien que quiera venir a hacer este tipo de sesiones? Bueno, primero que estén seguros de que quieren un cambio, que lo deseen. Es una alternativa, así como hay muchas que confíen, que confíen, que es un poco de nervio también, ¿no? Conocer algo desconocido, ¿no? Aunque ya hay mucha información. Yo en mi caso preferí no investigar demasiado para no confundir. Pero sabía que era algo que quería hacer. Lo sentía y hablé conmigo mismo, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda, ¿no? Y si alguien decide hacer esto, pues que vengan y que prueben, que se den la oportunidad. Es un buen momento para encontrarse. ¿Verdad que sí? Si no es hoy, ¿entonces cuándo? Pues sí. Si no lo haces tú, ¿entonces quién? ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado desde que empezamos con la inducción hasta ahorita? No sé, ¿una hora? ¿Cómo una hora? Llevamos casi dos. Casi dos horas. ¿Interesante? Como rápido, sí. ¿Verdad que sí? Sí, el tiempo, se pierde el tiempo. Sí. Se pierde la noción del tiempo. Gracias. 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 Gracias.